Esto, esto me galla papá La palma viene arriba Bañada por soles y una era cabellera Rodeada por la espuma del río Matalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A su sucia dientaba por la ribera Bañada por soles y una era cabellera Rodeada por la espuma del río Matalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A su sucia dientaba por la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvídate, ya en tus penas piensas que eres Cosa buena de tu vida Contañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate, ya en tus penas piensas que eres Cosa buena de tu vida Contañera Para más chiquitero Locura Bailalo, eh Bañada por soles y una era cabellera Rodeada por la espuma del río Matalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A su sucia dientaba por la ribera Rodeada por soles y una era cabellera Rodeada por la espuma del río Matalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A su sucia dientaba por la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvídate, ya en tus penas piensas que eres Cosa buena de tu vida Contañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate, ya en tus penas piensas que eres Cosa buena de tu vida Contañera Con cariño Para vos Víctor Y tus siete lunas Simbra, simbra tu cintura Olvídate, ya en tus penas piensas que eres Cosa buena de tu vida Contañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate, ya en tus penas piensas que eres Cosa buena de tu vida Contañera Cosa buena de tu vida